Saludos desde el desierto de Arizona y vamos disfrutando de un vallodilla ahí enfrente tenemos la famosa piedra del dedo piedras maravillosas para la decoración al fondo vemos el río colorado brotando de un vallodilla fresco y agradable aquí en el desierto y 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 ¡Suscríbete al canal!